El Mundial te fue muy mal y ¿quién es del Mundial? ¿Quién es del Mundial? Te lo cambio. De esos nueve, sacalos. ¿Quiénes tendrían el nivel que hoy no están? El nivel de Argentina. No, que se fueron solos. Supongamos que no se han ido solos. ¿Quién tendría nivel? ¿Quién tendría nivel? Que no se han ido nada. Que ninguno haya renunciado. Y Mercado capaz. El único. Pero Mercado han tomado una decisión que nadie la entiende. Que esté Mercado, o sea, que no esté Mercado y que esté Casco, para mí es inentendible. Para mí es inentendible porque Mercado te puede jugar de marcador derecho, de marcador central y también de marcador izquierdo. Entonces, que esté Casco, que solamente te puede hacer las veces de marcador, de marcadores, de no de central, a mí me resulta extraño. Pero el resto, Higuaín hoy, en el fútbol mundial, está por debajo de Agüero y Lautaro Martínez está haciendo un camino mucho más importante. Está haciendo un camino para el futuro. También tenés que dar algún lugar. O sea, Higuaín hoy para mí perdió el lugar. ¿Y el resto? Eso, Pérez, no tendría que estar. Para mí, por algo no está. Viglia tampoco. Romero no viene a jugar. No, pero Viglia se fue solo. Bueno, pero si no se hubieran ido. Viglia más Cherano. Entonces, ¿no encontrás que no se citó jugadores que estaban en el mejor nivel? A mí, uno que, por lo menos a mí me hubiese gustado que estuviera en esta lista, es Kahneman. Pero no está por lesión, Kahneman. Por lesión también. También por lesión afuera. Bueno, y después de esos sub-20 ese sub-20 de Úbeda. Foyt. Foyt, uno de los que apareció, de estudiante, llegó, ese sub-20, está. Finalista de la charla. Ezequiel Palacios, jugador de River. Estaba en ese sub-20. Estaba en ese sub-20. Nosotros en los sub-20 nos acordamos cuando son los mundiales. Ahora vamos a ver la formación entera de Argentina. Después nos vamos a olvidar. Y que se hablaba, Diego, cuando en el sub-20 jugaban los Messi, los Agüero, los Di María, que habían ganado absolutamente todo. Los Haimar, los Palacios. Claro, imagínate cuando lleguen a la selección mayor. Bueno, en la selección mayor claramente también cumplieron. Sí, perdieron tres finales, pero nos hicieron... Si la selección, Gastón, si la selección hubiese ganado, hubiese repetido en la mayor, en lo que hizo la era Peckerman. Sí, claro. Bueno, no es fácil repetirla. Argentina tendría cinco títulos en el mundo. Entonces, tampoco es relativo. Uno que se queda afuera por muy poquito. Sí. Se queda afuera por muy poquito es Lisandro Martínez. Sí. Lisandro Martínez, jugador de Defensa y Justicia que ayer le decía, Ricky, de los entrenadores que lo habían puesto o no, había jugado el sub-20 de V de Lisandro Martínez. No es alguien que salió de la nada. Y escuchá, lo convocó Escalón. Por eso. Y estuvo un partido en un puesto raro cuando tenía fichas con el volante. Bueno, muy raro. Saracho también era un número que prácticamente parecía puesto de los locales. Y Saracho también jugó ese sub-20. Y después hay otro que nos toca, de lleno a los cordobeses. El Cuti Romero. Que era la saga central con Foy. Y el Cuti Romero está haciendo una explosión tan grande en Italia que si hubiera sido diferente, y anoten el nombre del Cuti Romero, para lo que se va a venir el Mundial de Qatar. Porque si el Cuti Romero realmente pasa a jugar en la Juventus, como ya todo el mundo lo está diciendo. No, no, lo dijo el presidente de Genoa. Por eso. Tiene dos años. No es que todo el mundo... El presidente de Genoa aseguró que va a jugar en la Juventus. Tiene dos años, dos años, para ganarse el lugar. Un rendimiento europeo para jugar en el Mundial. Si es titular en la Juventus, va al Mundial de Qatar, chicos. Sí. No hay duda. La Juventus es uno de los clubes más importantes del mundo. No, no. Para parte hay una realidad y es lo que marcamos siempre. Digamos que si hay algo que le cuesta, no solo a la selección argentina, sino a todas las selecciones, son de la línea media para atrás. Es la parte por qué pasa hasta cuando vas a jugar con tu amigo. ¿Quién quiere jugar atrás? No quiere jugar a nadie. Entonces no tenés tanta variedad. De repente tenés un jugador que le rompe como Romero, del Genoa, que va a la Juve. Y claro, con lo que tiene razón, lo que dice Diego, si se consolida, si es titular, si consigue el nivel que tantas veces uno creía que tenía por lo que uno podía observar y sobre todo por aquellos que lo veían jugar y lo conocían y te decían, este pibe es crack. O sea, a mí Romero, para darse una idea, era como decirte, no sé, Walter Samuel. Era una cosa similar. Entonces, si nosotros vemos que hay tres seguros y tres que podrían estar, y podrían estar, porque Lizandro Martínez tiene un buen campeonato en el Ajax y va a estar en la selección también para el Mundial de Qatar, así lo logró Tagliafico, va a estar Lizandro Martínez y tiene un primer campeonato. Fíjate lo que decís. Tenemos tres y tres. Seis de un sub-20 a primera, porque esto es lo mismo. Sí, sí, sí. Es muchísimo. Entonces el trabajo, el trabajo que se hace, por más que haya sido Úbeda, que haya estado Armando Pérez, que no tenemos futuro, que nos va mal, ¿cómo vamos a perder en el sub-20? Hay cosas, hay cosas que no son por resultado. Siempre voy a poner el mismo ejemplo. Racing de Avellaneda no salió campeón nunca de ninguna categoría de divisiones inferiores. Nunca. El equipo que más vendió y que más sacó jugadores inferiores es Racing. Entonces salir campeón no te significa nada. Ahora que se viene en el Mundial de Sub-20 de Argentina, le damos rendimiento, no salir campeón o no. Si se queda afuera en primera ronda, no nos pongamos locos, no pasa nada. El problema es cuando en primera te quedás afuera en primera ronda, en la selección mayor, te quedás afuera en primera ronda o ahí arañando o pasás y en octavo te quedás afuera con un francia. Ahí sí podemos discutir de lo que está pasando y que no está bueno.